Tendencia Mundial Bienvenidos amigos suscriptores de Tendencia Mundial Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador Así que vamos con la noticia Nueve hombres y dos mujeres fueron presentados por la Policía Nacional Civil como miembros de pandillas MS 18 revolucionarios y 18 sureños, perfilados como postes, colaboradores y distribuidores de droga Se les acusa de los delitos de agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas, posesión y tenencia de drogas La condena podría ser de al menos 30 años Estas personas causaban temor a los pobladores de Soyapango, Ilopango y San Martín Así informaron las autoridades En las próximas horas serán trasladados a diferentes centros penales Con estas aprehensiones, el gobierno del presidente Neyipukele desarticula a las estructuras criminales Delegaciones de Belice, Ecuador, Haití, Guatemala, México y Perú Conocieron la experiencia de la guerra contra pandillas que ha emprendido El Salvador Y que ahora es un referente a nivel mundial Y la capacitación en las diferentes áreas también es importante Porque nadie que no esté preparado Tiene la capacidad de afrontar un reto Todo el mundo nos decía que no íbamos a salir de este problema Debido a la estrategia de seguridad aplicada por el gobierno del presidente Nayib Bukele Nuestra nación pasó de ser uno de los países más peligrosos del mundo A ser un modelo en materia de seguridad Y esto lo comprobaron los 27 funcionarios asistentes al curso Felicitar al país de El Salvador Por haber tenido esas agallas Ese fortalecimiento Y hacer frente A esta organización criminal Los representantes de estos países de la región Aprendieron en detalle Sobre el método utilizado Para erradicar a las pandillas Y para reducir de forma histórica los homicidios Con el fin de replicarlo en sus naciones Permítame felicitarle señor ministro Porque se ve en un gobierno la unidad La unidad, el liderazgo y el enfoque Que permite hoy decir que El Salvador Está caminando por pasos firmes Hacia un futuro mejor Este curso denominado Investigaciones Especiales Antipandillas Fue organizado por la Policía Nacional Civil La Fiscalía General de la República Y por la Academia Internacional Para el cumplimiento de la ley en El Salvador Y también agentes de la Policía Nacional Civil Y soldados de la Fuerza Armada Repelieron un ataque por parte de terroristas En San Antonio del Monte Ubicado en el departamento de Sonzonate Así lo informó el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro Otro campamento terrorista Ha sido desmantelado por nuestras fuerzas del orden En San Antonio del Monte Sonzonate En el enfrentamiento Fallecieron tres pandilleros Y fueron capturados más de 10 miembros De las estructuras MS-13 Con niveles de homeboy Palabreros Y gatilleros Este grupo armado de la MS-13 Se encontraba en un campamento improvisado En una zona montañosa No vamos a permitir que estos terroristas Sigan atentando contra la población Y los vamos a encontrar En cualquier lugar donde se escondan Los terroristas fallecidos son Francisco Antonio Larín Juárez Alias Snyder O Pavas Jorge Leonides Arias García Alias Tuco O Guanaco Y Nelson Omar Orellana Hernández Alias Cusuko O Gohan Según informó el funcionario Eso es a criterio del vicepresidente De la República Félix Ulloa La implementación del régimen de excepción El marco legal para combatir a las pandillas Un enemigo interno de la población Es una guerra que ha declarado el Estado Contra las pandillas En defensa del pueblo honrado y trabajador Y las pandillas son el enemigo Del pueblo salvadoreño Afirma que el gobierno del presidente Nayib Bukele Como único aliado en esta lucha Ha recurrido al uso de todas las herramientas jurídicas Para exterminar a los terroristas Y garantizar así A la población El derecho a vivir en un país seguro Hemos dicho que estamos buscando la paz interna Que estas bandas y estos grupos criminales La han alterado Afectando a las comunidades El vicemandatario Destaca que como muestra De que esta estrategia es integral Se ha equipado a las fuerzas de seguridad Para enfrentar a estas estructuras criminales Porque se les ha dado chalecos antibalas Botas Las armas adecuadas Los vehículos estos Ya vienen los zancats Con drones Es decir La policía está preparada Para ir a esta guerra Y para ganarla En su visita a la Organización de las Naciones Unidas El vicepresidente Félix Ulloa Aseguró que presentará los resultados positivos De la guerra contra las pandillas Para que haya una lectura adecuada Y apropiada del significado y magnitud De esta operación Dos terroristas fueron detenidos en la libertad Se tratan de Julio César Martínez alias Mapa Quien fue deportado de Estados Unidos Por ser pandillero Al momento de su detención Se le incautó un celular Con videos de procedimientos policiales Y de Fátima Guadalupe García Compañera de vida de este pandillero Las investigaciones revelan Que colaboraba en diferentes actividades terroristas Ambos serán procesados inicialmente Por agrupaciones ilícitas En Holocuilta, La Paz Se capturó a Daniel Ernesto Trejo García Alias Papa Quien posee un récord delictivo Desde el año 2005 Por hurto Agrupaciones ilícitas Y posesión y tenencia de drogas Según la policía Es pandillero Y se encargaba de comercializar droga En el sector Un gatillero de pandilla Identificado como Alberto Beltrán Amaya Alias Enano Fue capturado en Usulután La policía informó Que tiene antecedentes delictivos Por homicidio Privación de libertad Resistencia y robo Con esta captura No se permitirá Que este delincuente Siga causando luto Y sufrimiento A las familias salvadoreñas También la policía Procedió a la captura De José Rogelio Villanueva Alias El Pirata Según las investigaciones De las autoridades Es un terrorista Que delinquía En Anamorós La Unión Lugar donde fue capturado Será puesto a la orden De la justicia Por agrupaciones ilícitas Delito que podría pagar Con hasta 30 años De cárcel Carlos Alberto Hernández Alias Jacaranda Es un pandillero Que recogía El dinero De extorsiones Y participaba En diferentes actividades Delictivas Con las pandillas La policía Lo capturó En Chalatenango Y será procesado Por organizaciones Terroristas Coméntame ¿Qué es lo que te ha impactado Más En esta primera noticia? Siguiendo con la información Veamos El siguiente titular Y la siguiente nota A través de masivas Concentraciones En ciudades De los Estados Unidos La Díaz Pora ratifica Su total respaldo Al presidente Nayib Bukele Y a las decisiones En favor de la nación Este es uno De los eventos Más esperados Por los salvadoreños En Estados Unidos Miles Se dieron cita Al MacArthur Park De la ciudad De Los Ángeles Para mostrar Todo su respaldo Al gobierno De El Salvador Estamos contigo Bukele ¡Mujeres! 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 Hasta el lugar Se trasladaron Las diputadas Alexia Rivas Y Rebeca Santos Quienes reiteraron Que las transformaciones Que ahora tiene El Salvador Continúan Estamos viendo Un respaldo Genuino De los ciudadanos Que están manifestando El apoyo Al presidente Nayib Bukele Que también Apoyan Cada una De las medidas Que nuestro presidente Ha implementado Que aman A nuestro presidente La gente está acá Porque está feliz Con el trabajo Que se está realizando La gente está feliz Por ver los resultados Con el tratamiento De la pandemia Con todo el desarrollo Que está llegando A nuestro país Esta reunión De salvadoreños En apoyo al presidente Se convirtió Hasta en un concierto El influyente Cantautor mexicano Pedro Rivera Interpretó Un corrido Dedicado al mandatario Y al país entero Hacer un país De ejemplo Nayib Bukele Y mi Dios La calma Volvió de nuevo Hay paz En el salvador Es una hermosura Incluso a solo A solo días De su cumpleaños Partieron un pastel En su honor Felicidades No hay otro Yo hace poco Estuve en el salvador Hoy en mayo Y vi tantas cosas lindas Que ha hecho él Y estoy muy feliz Y estoy dispuesta A votar por él Pues por su buen trabajo Que está haciendo En el salvador Específicamente Y por el trabajo Para los salvadoreños En el exterior Muy buen trabajo El país va progresando La próxima reunión La próxima reunión masiva Que esperan realizar Será en agosto Cuando se celebre El día del salvadoreño La influencia De la comunidad salvadoreña En esta ciudad Es importante Y trascendental Se encuentra En todos los rubros De la sociedad En lo económico En lo político Y en lo social De ahí que consideran Importante Apoyar A un gobernante De su país El salvador Porque afirman Que nunca antes Un presidente les dio Lo que han obtenido Con la administración Bukele Desde la ciudad De Los Ángeles California El apoyo De la diáspora salvadoreña Al presidente Nayib Bukele Se hizo sentir En Long Island New York Donde miles de compatriotas Se concentraron Para enviar un mensaje Al mandatario La diáspora salvadoreña Erradicada En el estado De New York Y otras partes De los Estados Unidos Respalda el trabajo Del presidente No solo con el plan Control territorial Sino también Con la implementación Del régimen de excepción Lo cual está llevando Tranquilidad Para sus seres queridos En el salvador Algunos como Sandra Viajaron por ocho horas Desde Montreal En Canadá Para participar De este evento Estamos súper satisfechos Con la gestión Que le está haciendo La pandemia La supo llevar muy bien No podemos pedirle a Dios Un mejor presidente Que el que tenemos Muchos de ellos Vinieron a los Estados Unidos Porque fueron forzados A migrar A causa de la violencia Yo salí por la guerra 32 años atrás Eso era horrible En mi país Gracias a Dios Este hombre Ha cambiado Todo lo que había Lo podrido Que era mi país Y ahora queremos regresar A invertir allá Todos queremos ir de regreso Para sorpresa De los miembros De la diáspora El presidente Nayib Bukele Envió un mensaje A través de la secretaria De salvadoreños En el exterior Wendy Clavijo Tenemos la voluntad La visión Y el apoyo De la inmensa mayoría De salvadoreños En cualquier parte Del mundo Que se encuentren No estoy físicamente allá Pero estoy de corazón Con ustedes Y ustedes también Están en mi corazón Al evento Asistió la embajadora De El Salvador En los Estados Unidos Quien reiteró El compromiso Del gobierno Del presidente Bukele De trabajar en favor De la diáspora salvadoreña Para reivindicar Los derechos Que por años Les negaron Los gobiernos anteriores Y El Salvador Es ahora un país Reconocido Por sus avances En materia de seguridad Economía Turismo Educación Entre otros rubros Estos logros Son destacados Por los salvadoreños Que asistieron Este domingo A diversas concentraciones En Estados Unidos Las imágenes Que usted tiene En pantalla Corresponden A los salvadoreños Que viven En Houston Texas Quienes En reiteradas ocasiones Ovacionaban Al presidente Nayib Bukele Y en su cuenta De Twitter El presidente Reaccionó Al apoyo De miles De compatriotas Escribió Lo siguiente Hoy miles De nuestros hermanos Se reunieron En Long Island En Nueva York También en Houston Texas En Los Ángeles California Fue muy emotivo Verlos unidos Apoyando este proyecto Que es de todos Los salvadoreños Gracias por llevarme En su corazón Así como yo Los llevo en el mío Este es el primer Tweet Carla Además En una siguiente publicación El presidente Escribió Ustedes son la prueba De que este camino Es el correcto Por eso Trasciende fronteras Por eso Nos llena de energía Por eso Contagia a personas De otras nacionalidades Escribió el presidente Es una lástima Que estas concentraciones Masivas Totalmente Orgánicas Lejos de nuestra tierra Sin acarreados Sin financiamientos De gobiernos Ni ONGs Sean invisibilizadas Por los medios De comunicación Tradicionales Además El presidente Escribió Y que por el contrario Llenen su contenido Con una oposición Que no tiene Ningún apoyo real Ni dentro Ni fuera De nuestras fronteras Unos cuantos Que añoran Un pasado oscuro Triste Y sangriento Unos cuantos Literalmente Escribió El presidente Y utilizó Esta fotografía Para hacer referencia A una de esas Concentraciones Y el último Tuit del presidente Referente a ese tema Es Aunque la verdad Que importa Lo que digan ellos Nosotros tenemos La voluntad De un pueblo Entero Que decidió Dejar El pasado Atrás Y con la ayuda De Dios Vamos a lograr Salir adelante Que viva El Salvador Y añadió Uno de los videos Donde si podemos Observar La masiva Concentración Y quien también Se refirió A este tema Fue el presidente De Nuevas Ideas Xavi Sabla Bukele Y en redes sociales Publicó Es indescriptible La sensación De orgullo Que provoca El saber Que estamos Del lado correcto De la historia El pueblo No se equivoca Ese amor Por Nayib Bukele Se siente Hasta el Salvador Gracias Que Dios los bendiga Hermanos En el exterior Escribió El presidente De Nuevas Ideas Gracias por estar Aún con nosotros Agradecemos Tu permanencia Recuerda Que puedes emitir Tu opinión En los comentarios Continuando Con la información Veamos El siguiente Titular Y la siguiente Nota Gobierno Responde Oportunamente Ante el incendio En un botadero Del cantón Las Delicias En San Miguel El cuerpo De bomberos Trabajó De manera Efectiva Para extinguir El incendio Que se generó En un relleno Sanitario En el cantón Las Delicias En San Miguel Ya que en el costado Donde inició El fuego Acá en el sur Oriente Y fuimos a hacer Un recorrido Pero vemos Que el mayor Riego está De este lado Entonces Nos hemos concentrado En este sector Más de seis motobombas De instituciones De gobierno Fueron puestas A disposición De los bomberos Para poder Suministrar La mayor cantidad De agua Estuvimos en coordinaciones Apoyado MOP Anda Verdad CEL Con una pipa Anda Fobial Protección civil Los bomberos La fuerza armada La alcaldía municipal De San Miguel En un esfuerzo Hemos estado tratando Y ya por lo menos En esta parte de aquí Ya se logró Verdad Apagarlo El afán De las autoridades Por detener El avance del fuego Se debió Principalmente Porque al ser Un relleno sanitario El humo Y los gases Que se generan Son altamente Tóxicos La acumulación De esta basura Verdad Hace que Se produzca El gas Metano Un gas Que es tóxico E inflamable Entonces Al haber alguna chispa Alguna fuente Esto se incendia Y se propaga Rápidamente Pese a que Las condiciones Del terreno Complicaron La operatividad La labor articulada No se detuvo Y la expansión Del incendio Se logró Contener Oportunamente Debido a que Los bomberos Contaron con El equipo Adecuado Para lograr Una mayor Proximidad De momento Las investigaciones Para determinar Las causas Del incendio Continúan Gracias por acompañarme Hasta el final De esta noticia Yo soy tu amigo Wilson Valencia Y espero que el día de hoy Tengas un buen día No olvides De dejarme un like Y un comentario Para saludarte En uno de mis próximos videos Nos vemos Hasta la próxima Te invito a que te suscribas A este canal Y que puedas ver Uno de mis videos Recomendados Y uno de mis videos Más recientes Con tan solo Presionando Un clic Nos vemos Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga